Y ahora vamos a continuar con lo que es análisis post hoc. Vamos a analizar con post hoc básicamente las cosas que nos dieron significativas. Como lo hemos venido haciendo a lo largo del curso, vamos a utilizar promedios de mínimos cuadrados. Esto es bastante alineado lo que hemos hecho. Hicimos el promedio de mínimos cuadrados y tenemos los siguientes hallazgos. Entonces le pregunto a Tatiana. Tatiana, ¿hay diferencia entre A y B? No. ¿Hay diferencia entre A y C? Sí. ¿Hay diferencia entre B y C? Sí. Básicamente C es distinto a los demás. Mejor o peor no sabemos. Entonces, recordemos que en muchos escenarios es conveniente analizar esto a la hora de presentarles los resultados a una audiencia. Es decir, mostrarles letras y que se les indica que si tienen la misma letra forman parte del mismo grupo y si no comparten letra son estadísticamente distintos. Entonces, esto es parte ya de lo que habíamos visto y desarrollado aquí durante el curso. Sin embargo, tenemos otro factor adicional que nos salió significativo que era el conjunto de datos. Entonces, le pregunto a Omar Solís. ¿Estás por ahí? Sí, pero... Omar, ¿hay diferencia entre MT500 y 1000? ¿Hay diferencia entre MT500 y 1000? Dijimos que P-Value es menor a 0.5. Entonces, sí. Es diferente. Ok. ¿Hay diferencia acá? Sí, no. Los que son menor a 0.5 serían diferentes y los que no... Ok, perfecto. Entonces, este es diferente, este es diferente y todo lo demás no, ¿verdad? Perfecto. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que ver. Lo más sencillo es analizarlo por letras. Entonces, Jordan, lo vemos por letras, si comparten letras, son del mismo grupo. Vea qué interesante este caso. Jordan tiene dos letras. Quiere decir que no hay diferencia significativa entre los que tienen A, ni con los que tienen B. Sin embargo, no es... Esto no implica que como no hay diferencia significativa con este y este no tiene diferencia significativa con estos otros, que no hay diferencia con estos otros. Eso no significa eso. ¿Me explico? O sea, si no comparten letra, son estadísticamente diferentes. Sí, pero... Una pregunta, profesor. Pero si el 4 y el 2 comparten A, B, no es un indicio como 4 y 1 comparten que 2 y 1 también son similares, ¿o no? Ok, no hay transitividad. ¿Era transitividad eso? No, sí. Sí, 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 sí. Entonces, no tienen transitividad. Entonces, ese es el conceptillo, el conceptillo importante. Entonces, bueno, ahí tenemos los resultados ahí. Y vamos a llegar al gráfico final, que es lo que estaremos mostrando a continuación. Vamos a llegar al gráfico final.